Que no eran impuestos, que hoy decimos que se denominan impuestos, no. Era un fondo comunitario que guardaban en unos, la palabra vamos a decir, una especie de bodegas vecinos, guardaban semillas, guardaban alimentos, guardaban tejidos, guardaban armas, elementos, herramientas utilitarias, etc. Las guardaban para épocas de necesidad, pero para aquel que lo necesitara. Al llegar, por ejemplo, a una persona a integrarse, que pertenecía a otro calcule, por decir, a otro clan, a integrarse en una familia, la familia le entregaba para su mantenimiento tierra, le entregaba granos de maíz, le entregaba herramientas. Y si era mujer, pues también le entregaban los utensilios que necesitaba para sus labores. Entonces, ¿y qué era esto? Hoy se conocería como, ¿cómo le llaman cuando, ahorita se me va la palabra, cuando se le da dinero a una persona, cuando se casa? Como una dote. Una dote. Una dote. Bueno, esta dote se entregaba y venía de un fondo común, de la familia, del calcule y de lo que llamaríamos gobierno, porque se le entregaba tierra. Entonces, por eso Zapata dice, la tierra es de quien la trabaja. O sea, esta es una ley indígena. Si tú no trabajas la tierra, se te quita. Y no era aceptada la vagancia. ¿Cómo? No la vagancia que traen los españoles. Los españoles nos hacen pobres, nos quitan nuestras tierras, nos quitan todas nuestras herramientas, nos esclavizan, y luego nos dejan en la inmundicia de la pobreza. Y cuando estamos en la inmundicia de la pobreza, nos llaman vagos. Tontos. Y ese vago, inclusive las leyes indianas, o sea, leyes que vienen de la monarquía y que se ponen sobre nuestras leyes, tenían prohibida la vagancia. Todavía hasta los años casi cincuenta aparecen en algunas leyes. La vagancia. En nuestro pueblo no existía la vagancia porque, primero, las madres tenían un conocimiento muy profundo de ciertas leyes y que alguna parte de esas leyes está en el huevo el católico. El católico que dice el huevo el católico que debes de ser acomedido porque en cualquier lugar vas a caber. O sea, no seas flojo. En cualquier lugar sea acomedido. Entonces, era trabajar para que todos estuviéramos bien. Esto nos lleva a contemplar algo que hoy diríamos, la dignidad. Y junto con la dignidad, la gratitud, obviamente, como contraparte. La caridad. Porque le decía, si ves a un anciano, ves a una persona que no lleva ropa, que está pobre, quítate la tuya y entrégasela. O sea, fíjense, ese era el mandato de ley. No era nada más costumbre. Entonces, alguien que veía a una persona necesitada, se quitaba. Y si lo ves, está caído, levántalo. Ayúdalo. Ayuda a tus hermanos. Ayuda a los ancianos. Ayuda a las ancianas. Protege a las mujeres. Protege a los niños. Yo era, pues, ¿cuál protección? Ahora, no, porque en Mujeres y Hombres nos agarramos el metro acompadas para entrar, ¿verdad? Entonces, ya no hay esa protección. Y a los ancianos, pues, pobres. Yo creo que pasan 10 vagones a veces y no se pueden subir. Entonces, había una protección, pero era ley. ¿Y quién repetía esa ley todos los días desde que éramos niños? Nuestras queridas madres. Y ahí estaba la simiente de una, por decir, una gran nación. Si nosotros tuviéramos el punto cero, 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 diez por ciento, fíjense, de aquello, seríamos hoy una nación poderosa. Bueno, si estaba la gratitud, la caridad, y se reservaba una gran porción de lo que producíamos, imagínense, vamos a decir, un veinte por ciento de la producción se guardaba. Y algunos dicen que los militares no trabajaban, y eso no es cierto. Los militares tenían que trabajar también su tierra. Todos tenían que aportar para los sacerdotes, para las escuelas, para el gobierno, para todo, y para las emergencias. ¿Qué pasaba? Entonces había un fondo que hoy denominaríamos un fondo comunitario. El único pueblo que yo veo que tiene el fondo comunitario se llama Israel. Y el único pueblo que sigue conservando una tradición de este tipo se llama Israel. ¿Por qué ellos se han protegido como familia, como hermandad, por más que han sufrido también una serie de catástrofes que se han mantenido unidos? Y eso también lo teníamos nosotros. Inclusive la misma peregrinación también la tuvimos nosotros. ¿Y por qué somos un pobre tan miserable y tan pobre? No humilde, pobre, porque olvidamos las enseñanzas de nuestra madre. Es decir, cuando llega la invasión nos desmadran. ¿Qué? Nos quitan la enseñanza. Nuestra madre de ser una sacerdotisa. ¿Y el eje? Pasa a ser la mujer violada. Pasa a ser la que no debe opinar. Pasa a ser secundaria, la que se debe prostituir. Entonces, nuestra mujer de ser una divinidad se transforma en esto que trae la cultura invasora, no colonizadora. No, colonizador es aquel que llega a un lugar donde no hay nadie, pero aquí estábamos nosotros. Entonces, cuando muchos, cuando nos dicen colonizadoras, por favor. Y luego, nuestros grandes historiadores, que van a decir que nos vinieron a civilizar, a conquistar y a civilizar y a traernos la palabra de Dios, por favor. Entonces, miren, ustedes, por ejemplo, dicen en algunos textos cristianos, que el dinero no fornique. ¿Qué quiere decir que el dinero no fornique? Que el dinero no cobre intereses. Pero, sin embargo, hacen todo lo contrario. Y nosotros, no. Cuando se entregaba algo, no se pedía un documento. Lo único que se le hiciera, tienes que ser responsable porque vas a trabajar. Y en la medida también que fuiste ayudado, también en gran medida, tú retribuyes a tu pueblo, retribuyes a tu gente. Pero hemos olvidado, ¿qué pasaría, de verdad, si entre aquellos que nos decimos grupos de tradición, grupos originarios, asimilados, simpatizantes, formáramos un fondo común para apoyar el negocio de nuestro hermano que fuera con él? El que iba a poner un puesto de caquito, órale, le aportamos para él. Le ayuda a conseguir su permiso y lo aporta. Pero no se espera menos de él. Y eso era lo que hacían ustedes. ¿Por qué creen que la comunidad de los postecas, que era la comunidad de comerciantes en nuestro pueblo, y quiero decirles, fíjense, en la zona mixteca, zapoteca, quienes fueron más poderosos como costeca, ¿quién creen? Las mujeres zapostecas. Las mujeres eran las... y hasta el día de hoy hay una tradición de mujeres comerciantes. Y comercio, con telas, iban lejos, ¿pero qué creen? También a su lado iban ejércitos. O sea, eran... Hombres o mujeres postecas eran diplomáticos, eran militares, eran científicos, eran lingüistas, porque tenían que entender las diferentes lenguas. Pero además debían de conocer los diferentes sistemas de culto y traerlo, en este caso, a Tenochtitlán, la tolerancia. Bueno, hoy, ¿por qué no podemos, no sabemos ya ni vender pepitas? Todo nuestro comercio, por ejemplo, hoy, lo que se llama entiandismo y no es mercado de ruedas. No, 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 no confundí con que decía mi querido amigo Julio Tianguistli. No, Tianguistli es el mercado comunitario cuyo primer Tianguistli es uno de los más maravillosos que existió en Catelón. Cuando llegan los españoles dicen, ¿qué es esto? Ni Venecia, no había ninguna tierra que se hubieran pisado y que, miren, venían muchas gentes que habían estado en las supremas capitales de Europa, nada se sentaba. Tianguistli era el lugar donde se cambiaba la mercancía, se comerciaba. Entonces, pues allá no había ruedas, allá. Entonces, Tianguistli es el mercado, por decirlo hoy, de otra manera, nuestro mercado antico. Y como eran muchos, como eran y se reunían en un punto, ¿era qué? Como las plégares, ¿no? Reunidos en un punto central en tu propio cenit. ¿Dónde estaba nuestro cenit? Al centro de lo que sería un lugar muy importante como es la ciudad gemela de Tenochtitlán, la Tenochtitlán. Eso, por eso, es Tianguistli. Bueno, y sobre ese Tianguistli, pues imagínense ustedes, ¿cuál sería la ceremonia de los posteca en un juego nuevo con el Tianguistli en el cenit? Preciosísimo, ¿no? Bueno. Continuamos. La propiedad privada fue inexistente. Los stencilios, armas, vestidos, herramientas y otros homenajes de casa eran destruidos cada 52 años. El apego a las cosas no tenía valor. El valor supremo era el servicio a la comunidad. Su lenguaje debía de ser puro, sin ofensas, pues la palabra y el aliento habían sido criados todos los ceros. Por ello se debía dialogar con los dioses. Entonces, en el agua estaban prohibidísimas las malas palabras. No podía uno ofender. Tenía que uno, era el idioma diplomático, era un idioma sagrado. Entonces dicen, la creación fue dada por el aliento de la divinidad. Y ese aliento de la divinidad es el verbo, la palabra también. Y si nos heredaron un lenguaje primoroso, ¿por qué nosotros los vamos a prostituir? Y había pena de muerte para quien prostituyera el lenguaje. Entonces, ustedes no sé si recuerdan, el propio Nezahualcóyotl tiene que mandar a la muerte a uno de sus hijos porque utiliza mal el lenguaje. Ofende a un dignatario de otro pueblo y en ese momento lo manda mal a la muerte. Hoy, ustedes se atraviesan en la calle y se atraviesan y ¿qué hacen con el cláusano? O se asoma en chochofas por el camión de repartidores y ¿qué les dice? Les recuerda nuestra sacra. Madre, verdad. Se suben al metro, donde quieran, la ofensa está floreciendo. Pero, ¿quién trajo ese sistema ofensivo? ¿Quiénes inventaron eso de me cago en Dios? ¿No lo han escuchado? Los españoles, ¿apoco no han escuchado cuando dicen me cago en Dios? O me cago en la hostia. Y uno dice, ¿cómo? Yo digo, han de tener el cilantro muy alto para poderlo hacer. Porque con un volcán alcanzaría eso. Entonces, es terrible. Ese lenguaje, ese comportamiento contra la mujer, se transmite a nuestras generaciones. ¿Verdad? Ustedes imagínense, si la mujer era respetada y era protegida por la familia, si iba a pasar, ustedes imagínense, se le iban a aventar un llamado pivoco. El albañil es un rato. Pero recuerden que el albañil que vino no fue el que enseñó eso, es el europeo. Nosotros no teníamos la costumbre de que pasara una mujer y atacarla de esa manera. Era de otra manera el acercamiento. Había una serie de protocolos para acercarse a una mujer. No se respeta eso. Y obviamente la mujer va a sufrir la mayor parte. Entonces, cualquier tipo se cita con el derecho de violar, de matar, de prostituir, de raptar, de secuestrar a quien quiera a la mujer. Porque ya la piensan más cuando va acompañada de un hombre, ¿verdad? Un poquito. No importa. Pero va acompañada de un hombre y ya la piensan más. Pero una mujer en solitario se sube en táxi y pasa.